25 de agosto, el don de vincularse. Líbrame de mi propio encadenamiento, para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Alcohólicos Anónimos, página 59. Muchas veces, en mi pasado alcohólico, bebía para establecer un vínculo con los demás, pero sólo logré establecer la esclavitud de la soledad alcohólica. Por medio de la manera de vivir en Alcohólicos Anónimos, yo he recibido el don de vincularme con aquellos que estaban ahí antes que yo, con aquellos que están ahora, y con aquellos que aún están por venir. Estoy eternamente agradecido por este generoso don de Dios.